Vamos a trabajar con un estilo artístico que tiene que ver con... que nace no desde las grandes academias. Generalmente, por ejemplo, todos los estilos que estábamos viendo anteriormente nacen desde la academia, desde artistas más consolidados, desde artistas que son muy putifrunsis, desde artistas que son como muy de universidad, muy cerebrales, ¿cierto? Que estudian y que se mueven en las grandes esferas de las galerías de arte y de los museos. Entonces son artistas que requieren... que... a ver ahí... que ¿cómo se llama? Que tienen una relevancia social y que están como... que quedan como creadores de cierto estilo. Y que están súper bien, ¿pum? Pero también hay otro tipo de manifestaciones artísticas dentro de las artes visuales que nacen desde abajo, nacen desde la pureza, ¿cierto? Y nacen desde el pueblo, por decirlo de alguna forma. Ese arte, ¿cierto? Está muy ligado también a la artesanía, está muy ligado a esta forma de hacer repetitivo un estilo. Y es colectivo, que lo otro que es bonito, que hay... Los artes populares generalmente son recolectivos, es decir, se van transmitiendo de generación en generación y... ¿cómo se llama? Y... y... y se van puliendo, como que se van haciendo cada día más bonito. Entonces, miren, quiero que vean esta imagen. Esta imagen. A ver... Esto. Aquí la voy a compartir. ¿Han visto este tipo de trabajo alguna vez? Hay muchas mamás, los tienen en las casas. Sí, yo sí. Sí, lo habéis visto, Carito. ¿Con qué estará hecho esto? ¿Papel? ¿Con papel? No, Eli. Es que el cielo se veía como papelito. Sí, sí, pero es algo parecido al papel. ¿Con qué será? Esos también salen como en los libros de historia. Salen en los libros de historia, pero a ver, veámoslo un poquito más acá. Ahí se notará más, ¿con qué están hechas? Con tela. Con tela. Cocido. Con tela. Cocido y con tela. Bordado. Bordado. Bordado, claro. ¿Se dan cuenta? Esto se llaman arpilleras, ¿cierto? Y están hechos con retazos de telas, ¿ya? Y, obviamente, cocidos también con macramé o le pueden poner muchas cosas. Generalmente, este tipo de trabajo, las arpilleras, están hechos por, esencialmente, generalmente, he visto mujeres haciendo arpilleras, ¿cierto? Porque, como les contaba, tiene esta tradición de, ¿cómo se llama? De la costura. De la costura, antiguamente, que era solamente hecha como por mujeres, o la gran mayoría de las mujeres eran las que hacían este tipo de costura. Y nace desde la necesidad de expresarse, de expresar, ¿cierto? Las mujeres, su entorno, su vida, la cultura, como todo el arte que tiene esta necesidad de expresarse, pero se expresan con lo que tenían más a mano. Entonces, ¿qué es lo que tenían más a mano? Eran pedazos de tela y lo iban cosiendo e iban armando este tipo de obras. Y este tipo de obras, ¿cierto? Si bien en Chile es súper reconocida, sobre todo acá en Isla Negra, en, ¿cómo se llama? En nuestro balneario acá, que está cerquita en Isla Negra, hay un grupo de bordadoras de Isla Negra, que incluso son reconocidas, son patrimonio inmaterial de Chile. Pero este fenómeno se da en todo el mundo. Se da en Rumania, se da en Bolivia, se da en Rusia, se da en India, se da en México, ¿cierto? Y se da en Centroamérica, en muchas, muchas, muchas partes del mundo, como que esto nace de forma espontánea. Entonces, súper bonito. Obviamente, la academia se toma de esto, de este fenómeno, y le, ¿cómo se llama? Le asigna un nombre. Este nombre, este nombre que le ponen es Arte Naif. Arte Naif. N-A-I-F. Arte Naif. ¿Ya? ¿Y qué significa, al final es la palabra naif? Significa como ingenuo, que es como dibujado por un niño. Obviamente, donde las chicas arpilleras dibujaban, dibujan como dibujos de niños. Ya como eran mujeres que no tenían formación académica, no sabían mucho de proporciones, no sabían mucho de perspectiva, por ejemplo, que estén las cosas más grandes que otras y que tengan un vacío, sino que generalmente se hacen como un dibujo de un niño de quinto o cuarto año básico. ¿Ya? Entonces, esa ingenuidad, que le llaman los artistas grandes, claro, le asignó el nombre, le asignaron el nombre de Arte Naif, que significa Arte como ingenuo, de una ingenuidad. Ahora, ha traspasado este concepto también. Recuerden que Violeta Parra hacía arpilleras, y eran arpilleras súper modernas, no tenían nada que ver con lo naif. Pero sí, por ejemplo, hay características que, por ejemplo, este que tiene que ver con la protesta en Plaza Dignidad, Plaza Italia, ¿cierto? Donde, por ejemplo, como que se ve desde arriba. Se dan cuenta que se ve como desde arriba las calles no tienen profundidad, no es como una pintura que uno hiciera, ¿cierto? Y que se ve como que estuviera en profundidad, sino que como que la plaza está mirada desde arriba, pero los monitos mirados desde el lado. Entonces, tiene esa connotación como de dibujo de un niño, de un dibujo más ingenuo. Obviamente, y se tocan todos los temas. Las arpilleras, por ejemplo, esta es una arpillera boliviana, y tiene que ver con el entorno cultural. Las arpilleras que están hechas generalmente, como les decía, por mujeres, por chicas, que ven su entorno cultural. Hoy en día, o sea, hoy en día, sí están, hay hombres, mujeres, y muchas personas que hacen, ¿cómo se llama? Tipos de arpillera, no es como segregado a solamente las mujeres. Hay artistas hombres también, y muchos artistas hombres que trabajan con arpillera. Pero, ¿cierto? Esta está hecha por mujeres pastoras, en donde ven su entorno. Entonces, si bien los entornos son súper distintos, una mujer capitalina, ¿cierto?, que le guste, que esté a favor de las protestas o del estallido social, va a graficar este tipo de trabajo. Otra mujer que tenga, y porque este es su entorno cultural, eso es lo que ella está viendo, Pero también hay otras mujeres que viven en el altiplano, que no tienen nada que ver con lo que está pasando en Santiago, ¿cierto?, o en Chile. Ella ve su entorno cultural, ella ve su paisaje, se dan cuenta, y van contando distintas historias. Por ejemplo, estas también son de Perú, estas son peruanas, ¿cierto?, y cuentan a través de las telas, ¿cierto?, y de los bordados, van contando su historia. Y también todas se reflejan con ese mismo arte, con esa misma forma artística que yo les contaba, que tienen que ver con la no tanta profundidad, como que fueran un dibujo de un niño, de quinto, de cuarto, básico, ¿cierto?, con toda esa proporción naif. Pedacitos de tela, ¿cierto?, que recogen, que los bordan, que los cosen, y que van armando escenas de la vida. Por ejemplo, esta que tiene que ver, esta es de Chile, ¿cierto?, en donde va contando lo de las escuelas rurales, un viejito pascuero. Esta, creo que es, no sé si es Chile esta, pero... Pero también, ¿cierto?, o sea, a los finales todas corren contando lo que tenga que ver con el entorno, lo que están viviendo en estos momentos. Miren, acá ahí está, es... Que esta también es peruana, ¿cierto?, del altiplano. Las chicas del altiplano hacían mucho de este tipo de bordados. Miren esas llamitas que les quedaron súper bonitas ahí. Y contando todas las bellezas de su entorno. Miren este paisaje hermoso también, hecho en arpillera, que también tiene que ver, también es del Perú, este tipo de trabajo. Con el pastoreo, ¿cierto?, las casitas. Como les decía, también hay arpilleras que cuentan los problemas sociales. Las arpilleras fue un recurso que ocuparon muchas mujeres en las cárceles durante la dictadura. Ya, durante la dictadura de Pinochet hubo mucha gente, muchas mujeres, que, ¿cómo se llama?, hacían este tipo de trabajo cuando estaban encarceladas por razones políticas. Tomaban este tipo de... Como eran algo que podían entrar, que a lo mejor en la cárcel no podían tener ciertas otras cosas, ellas las dejaban hacer este tipo de trabajo y iban manifestando y contando lo que les estaba pasando en Chile, ¿cierto? Acá también hay otra que también tiene ese como... El tema es súper político, el tema es súper como de adulto, ¿se dan cuenta? Pero la gráfica es como de un niño. Entonces, es por esa como espontaneidad, ¿cierto? Esa ingenuidad dentro del trabajo, ¿cierto? Acá también es de las arpilleras de, ¿cómo se llama?, de las chicas que estaban encarceladas, pero también contaban como con la realidad de las poblaciones, ¿cierto? De las poblaciones en Santiago, hay como chilectra, cortarle la luz a una señora porque no había pagado. Entonces, van contando historias, ¿cierto?, que tengan que ver con su entorno, con su paisaje, con lo que le están pasando. Como les decía, no solamente son historias ni políticas o de paisaje, sino que también pueden ir interpretando la vida, las cosas que ellas quieren. Por ejemplo, esta que es como súper romántica, ¿ya? Esta es brasileña, en donde podemos ver, ¿cierto?, que se habla de la violencia hacia la mujer. Entonces, con pedacitos de tela, con rombitos cosidos de una forma muy chunga. Acá no se preocupa, ¿cierto?, de tener la costura tan así, como que no se vea o todo eso, como que fuera una obra de vestuario, sino que las puntadas, todo este estilo lalalupsi que hablábamos con, que le decía Megan, se nota, ¿cierto?, la costura y todo eso. Acá vemos una peruana, otra arpillera de Perú. Miren qué hermosa, llena de colores. ¿Cierto?, contando ahí un mercado, se dan cuenta, lleno de gente que está ahí, ahí como vendiendo cosas, vendiendo, ¿cómo se llaman esos instrumentos? Las Laquitas y vendiendo charangos. Ahí, ¿cierto?, ahí es donde estaba la gente. Entonces, como un mercadito, y acá arriba están bailando. Miren, si van contando, se van narrando lo que van viviendo. Y acá pasamos otra vez a los sentimientos más políticos, porque como les decía, en Chile hubo mucho de este, también trabajo asociado. Las bordadoras de Isla Negra son súper secas en contar también lo que pasa a los alrededores de la tumba de Pablo Neruda, pintaban, ¿cómo se llama?, poemas de Pablo Neruda, o como que ilustraban poemas de Pablo Neruda, que ahora, yo generalmente no me gusta mostrar videos por, por el Zoom, ¿ya?, porque a veces no se ven muy bien. Entonces, se los voy a dejar ahí en el Classroom, se los voy a dejar el video de la bordadora de Isla Negra, que es un video muy cortito, en donde ahí narran también la historia de cómo ellas, por ejemplo, lo hicieron con el fin de, solamente, solamente lo hicieron con el fin de, de, de ganar plata, de tener algo para hacer, porque estaban muy pobres, y se dieron cuenta que mucha gente venía a la tumba de Pablo Neruda, o venía a visitar la casa de Pablo Neruda, y empezaron a hacer con retazo y con lana, ¿cierto?, a abordar poemas de Neruda, y empezaron a tener mucho éxito, y se transformaron en una especie de patrimonio nacional con su estilo, este estilo, que recuerden, que se llama naif, estilo naif. Así que, bueno, toda esta información yo se la voy a dejar ahí en el, en el, en el classroom, en la guía, y, ¿cuál va a ser el desafío? ¿Cuál va a ser el desafío que vamos a tomar ahora que hacer? Obviamente, basándonos en el estilo naif, en este estilo, eh, quiero que escojan una, una ciudad o un lugar de Chile que a ustedes les guste, una, un, un lugar de Chile que sea reconocible, que yo los pueda reconocer, Chile tiene paisajes muy bonitos, muy hermosos, ¿ya? Eh, tiene paisajes súper bonitos, súper hermosos, y que hay muchos lugares que son reconocibles, tales como, Eli, un paisa, un, alguna ciudad bonita de Chile? Eh, algo del sur, como Araucanía, Oroz Paine. Claro, las torres del Paine, la Araucanía. Juaco, ¿alguna ciudad de Chile? ¿Juaco está durmiendo el Juaco? Ah, no sé, no se me ocurre ninguna hora. ¿Ninguna ciudad de Chile, Juaco? Isidora, ¿alguna ciudad de Chile que te tinque, que uno la pueda reconocer? Sí, lo es. Siempre me gusta las casitas. Ah, Chiloé, claro, las casitas. Sí, poco. Sí, se te escucha un poquito cortado y sí, pero entendimos lo de Chiloé. Héctor, ¿alguna ciudad de Chile así que conozcas o que te guste? ¿El Héctor está ahí? Héctor, despierta. No está, está durmiendo el Héctor. lo pone nomás y se está mimiendo. Pablo, ¿alguna ciudad de Chile? Queretín, También mimiendo. Ah, no, ahí es Pablo, es experto. Ciudad de Chile. ¿Eh? ¿Yoyeo? 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 ¿Viste? ¿Yoyeo, cierto? Tiene ahí el parque Deer, tiene, bueno, la playa de Yoyeo que es como súper grande, que no es muy bonita para bañarse, pero es bonita para ir a tomar sol. ¿Megan, alguna ciudad que te guste? Talcahuano. Talcahuano, con el huáscare ahí, con, ¿cómo se llama? Con esos mercados, ¿alguna vez fue a comer a Talcahuano? Bonito. ¿Caro? ¿Carito? ¿Alguna ciudad que te guste? Antofagasta. Antofagasta, la portada de Antofagasta. La Eli va todos los veranos a Antofagasta. Yo pensé que iba a decir Antofagasta. Bonito, confirmó. Súper bonito Antofagasta. Oye Eli, ¿y has ido para el norte, como para adentro de Antofagasta, como a, a esa parte del, del, del desierto de Atacama? He ido más como a la portada, pero no tan al sur como Atacama, por ahí, digo, al sur, al norte. O sea, es como para adentro, claro. Ah, tenés que tratar de ir ahí algún día para arriba porque también hay muchos paisajes bonitos. Bueno, ahí está, eso, ¿cómo se llama eso? Como de Calama para afuera y que es súper reconocido donde están los, en los geysers del Tatio y todo eso. ¿Y algún día quisiera ir a ese como Valle de la Luna? Al Valle de la Luna. Y al Lago Rojo. Sí, y la, y la Laguna Roja. Hay uno, en el Salar de Atacama hay, hay, hay dos, dos como pozas grandes que se llaman el, los ojos del, los ojos del Salar. Y yo fui y se dice que son como unas lagunas que están en medio del todo, todo el desierto y una laguna como redonda y no saben cuánta profundidad tiene y con el agua así súper cristalina, súper, súper cristalina, pero no se sabe cuánto porque uno no toca al fondo. Dicen que tiene cientos, cientos de metros que es como, y yo me tiré ahí, me tiré un piquero y me puse a nadar y igual me dio miedo así como que iba a salir un moto de abajo así que me iba a comer y me dio julepes y porque como no sabía, no hay fondo, dicen que no tienen fondo que llegan al fondo del desierto pero igual era, era rica el agua para estar ahí en el desierto que hacía tanto calor me tiré unos piqueros igual nomás. Pero hay lugares muy bonitos de Chile, Sofía, algún lugar que te guste. El Valle del Elqui también. El Valle del Elqui es súper lindo. Sí. Sofía, ¿Sofía? No sé, pero yo fui a Lota. Ah. Tiene muchas cosas, por ejemplo, yo fui al al Chilón del Diablo. ¿Ya? Me gustó esa parte. Sí, ¿entraste a la mina? Sí. Sí, y cuando al final apagan la luz y no se ve nada, ¿tú viste ahí? Sí, es que a veces eran espacios muy chiquititos que a veces entraban como personas más mayores, entonces unas veces se cansaban o a veces como que caía tierra de arriba. Sí, pues, sí, sí. Nosotros fuimos ahora hace un par de años también a Lota y cuando uno baja y llega como al final porque es como que uno dice es una mina de carbón que está debajo del mar, debajo, debajo del mar. Están abajo del mar. Claro. Estamos sobre el nivel del mar. Claro. Esas minas están abajo del mar. Entonces uno va pasando y se va poniendo cada vez más helado y más oscuro porque cuando llega al final del recorrido el caballero dice apagan todas las luces y ahí uno ve lo que es el negro absoluto. El negro, negro, negro absoluto, absoluto, absoluto. Cuando uno abre los ojos o como me imagino que podría haber una persona que es ciega porque no tiene vista porque uno abre los ojos y ve todo negro, 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 negro y eso es bien impresionante, es bien impresionante porque cuando uno cierra los ojos ve como un poquito con la luz, ve como medio café, ¿cierto? Pero cuando está la oscuridad absoluta es muy loco. Y hay lugares muy bonitos de Chile. El Emilio, por chat, dime Emilio algún lugar de Chile que te guste. Ah, una parte de los lagos que se llama Osorno. Ahí venden mucha leche, quesitos venden y hay muchas vacas y es bonito, hay muchos paisajes bonitos. Demian, ¿algún lugar de Chile que te guste? Demian, también está mimiendo. ya también está mimiendo el Demian. ¿Alguien que quiera contarme, que me quiera decir algún lugar de Chile que no lo hemos conversado y que considere que es bonito para contarlo? La Magda que también ha viajado por muchas partes de Chile. Magda. Magda. La Magda también está mimiendo. Perfecto. Eso, Bo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo que vamos a hacer quiero que realicen con este estilo naif, con este estilo como dibujo de niño de quinto a cuarto año básico. Quiero que hagan un paisaje de Chile que les guste, ¿cierto? Un paisaje. Pueden inspirarse, buscar en internet fotos, ¿cierto? Mirar y dibujar un paisaje de Chile que lo podamos reconocer, ¿cierto? Que podamos decir ¡Mmm! Esto se parece a este lugar. Ya hablábamos desde el norte, no sé, el Morro de Arica, tenemos la Porta de Antofagasta, tenemos el desierto de Atacama, el Valle de la Luna, de ahí seguimos bajando al Valle del El, Quico, Quimbo, La Serena, a nuestra región, Valparaíso, Cartagena, en el Quisco, todo el litoral de los poetas, seguimos a Rancagua, seguimos al Salto de las Princesas, a Talca, de ahí podemos seguir abajo a la octava región, Alota, Concepción, Talcahuano, Chillán, en la nieve, ¿cierto? de ahí la novena región, Temuco, la Araucanía, ¿qué más hay en la novena región? ¿cierto? los, ¿cómo se llama? los puertos de, las caletas, ¿cierto? que son re bonitas, re importantes, la décima región, los lagos, ¿cierto? Osorno, Puerto Omón, Valdivia, lugares que son súper, súper bonitos, característicos, Coyhaique, las, ¿cómo se llama? las fjordes del sur, las, ¿cómo se llama? todos estos como témpanos que hay ahí en, en los glaciares, Puerto Montt, perdón, Punta Arena, en la cueva del Milodón, Rapanui, ¿cierto? el Chiloé, la Antártida, ahí tienen un montón de paisajes hermosos, Chile tiene unos paisajes que son maravillosos, y la idea es que repliquemos el trabajo de una arpillera, ¿cierto? pero obviamente con su estilo y con su, con su visión y con el paisaje que ustedes escojan. ¿Qué materiales pueden ocupar? Pueden ocupar pedazos de tela, ¿ya? Ir recortando pedacitos de tela e ir armando este, este, este paisaje, ¿ya? Y, y, no lo hagan cosido, ¿ya? No los cosan porque si no se van a demorar mucho y la idea es que no estemos, no se estén complicando tanto, sino que péguenlas dentro de un papel, de una cartulina, de un cartón viejo, ¿cierto? ¿cierto? Cortan un pedacito de unos 20 por 30 centímetros, no algo más, más grande que eso, y encima pueden ir pegándolos con stick fit, con cola fría, con, con, ¿cómo se llama? con, con, con pegamento, con cualquier tipo de pegamento que tengan en la casa, pueden ir pegándolo con telas, ¿cierto? y ir cortando con telas. Si no tienen telas, pueden buscar papeles, recortes, hacerlo como, como que fuera un collage, pero que mantenga, ojo, y que mantenga el, 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 ¿cómo se llama? La idea del naif, la idea de esta ingenuidad, con, con estos paisajes, ¿cierto? Y con las personitas, con, con personajes que estén, ¿cierto? No como en 2D, ¿cierto? Que siempre sean como en dos dimensiones, ya que no tenga tanta profundidad. Entonces, eh, puedes hacerlo con recortes de diarios, de revistas, o pedazos de, de, de tela, o mezclar dos, algunos con pedazos de, de, de papel, o otros con pedazos de, de, ¿cómo se llama? De, de tela, ¿ya? Eh, si es que hay alguien que no tuviera absolutamente nada, ni de papel para recortar, ni de telas para recortar, ¿cierto? Y no tuviera pegamento, no tuviera tijera, podría hacerlo con lápices, ¿cierto? Pero manteniendo el mismo estilo, ¿ya? Lo que quiero que aprendamos es primero a producir una obra naif, ¿cierto? Una obra ingenua, una obra que tenga ese, ese sentido, y, eh, que, que aprendamos ese concepto, el concepto de lo naif, de lo ingenuo, que se, se habla mucho en arte cuando algo es como, como que trata de imitar el trabajo de un niño más chico, se dice que es naif, ¿cierto? Que tiene como esa ingenuidad, ¿cierto? O incluso hay canciones, hay música naif, hay música, eh, ¿cómo se llama? Eh, hay obras de teatro naif, ¿cierto? Es un concepto que se utiliza cuando algo no es tan elaborado, sino que es como más ingenuo, es más puro, es más, eh, es como, como un niño, Entonces, eh, ven para acá, mi gata está dejando la embarra acá abajo. Entonces, de eso se trata la obra que vamos a hacer. Yo mañana les voy a dejar, o a lo mejor más ratito, les dejo la guía en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el classroom, ¿ya? Para que vean, para que hablemos todo. Esta clase también se las voy a dejar ahí para que las puedan ver y la puedan revisar y puedan ver las imágenes. Y les voy a dejar también ahí un archivo, un archivo con varias fotografías de, 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 de este estilo para que se puedan ir, eh, ir, ¿cómo se llama? Eh, como haciendo este trabajo. Este trabajo, yo creo que, o sea, nos vamos a demorar un mes, vamos a ir revisando todas las clases, eh, ojalá que armen un poquito y la próxima clase me va mostrando, mire tío, esto tengo en el fondo y yo les puedo dar algunos consejos sobre los trabajos o me van mandando fotitos de cómo va siendo el proceso del trabajo, ¿ya? Si es que tienen, por ejemplo, ya hicieron el fondo, el cielo, ¿cierto? Tómenle una foto y me lo mandan y yo les voy, eh, comentando, los vamos comentando acá en clase, ¿ya? Así que, esa es la tarea, vamos a ir haciendo como es un trabajo que requiere igual tiempo y requiere, eh, mucho recorte, mucho, mucho espacio chiquitito, eh, no es un trabajo que sea tan rápido como dibujar, es un poco más lento que dibujar, eh, les recomiendo que partan primero todo por el fondo, como llenando todos los espacios del fondo y, eh, luego vayan colocando las otras cosas encima, ya, porque para que no tengan que estar recortando, por ejemplo, el espacio de un árbol y después ponerle otro. Entonces, primero trabajen todos los planos del fondo, como todo lo que está atrás, el cerro, las, las partes del pasto, por decirle, cierto, y todas las cositas que están en el fondo y después encima de eso van colocando las otras imágenes más chiquititas. Entonces, ojalá que de aquí a esta próxima semana tengan listo el fondo, cierto, solamente el fondo y después vamos, lo voy revisando y de ahí vamos colocando todas las imágenes que ahí es donde se demora más, más tiempo, el fondo es más plano, es más rápido, pero después después se empieza con todos los detalles, empieza a hacerse algo más, más difícil, ya, un poquito más complejo. Así que, eso, ¿les queda claro? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, perfecto, perfecto. Acá está mi gata dando jugo desde las 6 de la mañana. Ay, qué pesado. Suelta. Las ponte ahí. Ahí está. Saludad a los niños ya, quizá. No, se va a ir a aleser. Eso, entonces nos juntamos este otro jueves. Traten de tener el fondo, si tienen solamente el fondo y me van contando qué paisaje escogieron y vamos conversando sobre eso y a ver si también les voy ayudando con algunos tips de construcción de los elementos que va a llevar adentro. Entonces, por esta semana primero trabajen, escojan primero, ¿cierto? Busquen en internet Google Imágenes, ¿cierto? O fotografías de el lugar que a ustedes les guste y busquen algo que no sea tan complejo porque recuerden que tiene que ser como naif, tiene que ser como más niño y, ¿cierto? Esta otra semana hagan el fondo, ¿cierto? Y me van contando qué es lo que van avanzando, ¿ya? Y así vamos avanzando de a poquito a poquito y la idea es que lo terminemos antes que salgan de vacaciones de invierno que son en tres, cuatro semanas más. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, cuídense, ahí despertó el Héctor. Así que les mando... estamos tomando las clases despiertos. Ah, pero antes te pregunté algo y no me pescaste, ¿no? Ah, me deben haber llamado para algo, debía haber estado ocupado, disculpe. Ah, ya. Entonces, eso. Nos vemos este próximo jueves con el fondo, ojalá hecho, y para que me cuenten qué es lo que llevan avanzado y eso, ¿ya? Así que un besito muy grande, cuídense harto que anda el bicho súper pesado en Cartagena. Y todo. Chao, Sofí. Cuídense, cuídense, que anda el bicho muy pesado en estos tiempos. Hubieron 10.000 contagiados ayer, así que estamos... No, estamos muy bien, así que a cuidarse, ya, darse las manitos, cubrebocas cuando andan en la calle y distancia social, ¿ya? Un besito, que estén muy bien, los quiero mucho. Chao, mira el Yorgo entrando. Chao. 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 Voy a dejarle entrar al Yorgo solamente para... para decirle que nos vamos. Hola Yorgo, nos vamos ya, pues terminó la clase. Era la 8 y cuarto. Chao, chicos, chicas, que estén muy bien. Chao, tía Paola, gracias por todo. Chao, tío. Chao. ¡Gracias!